Hola que tal, Pokémon Internacional, aquí nuevamente Argana9, trabajando en una batalla del formato UU, entre los participantes que son Nicholas Jonas en contra de Sean Escobar, es un formato UU, vayamos a ver los Pokémon de ambos participantes, primero por el lado de Nicholas, tiene a su Gengar, Haxoros, Starmie, Conqueror, Dragonite y a su Hitron, un equipo bastante ofensivo, la verdad si es muy ofensivo, quizás este Valker es aquí su Hitron, ahora vayamos a ver el equipo de Sean Escobar, tiene a Mew, Dragonite, Scissor, Landros, a Starmie y a su Volcarona, también otro equipo bastante ofensivo, no veo en este Valker de ese lado de por parte de Sean, Sean Escobar, entonces sin más preámbulos, vayamos con la batalla, bueno aquí empezando la batalla, Nicholas empieza por su Gengar, mientras que Sean va a empezar por su Mew, entonces aquí Gengar va a usar el Substitute, el Mew usa el Sean, pero bueno como ya está detrás del Substitute, no es de mucha importancia, porque ahora el Gengar va a usar un Shadow Ball en contra del enemigo, y va a ser suficiente para eliminarlo, porque es super efectivo, y solamente va a usar un Shadow Ball para eliminarlo, y es que este Gengar tiene Life Orb, ahora manda a su Volcarona, y bueno el Gengar es más rápido, sigue usando el Shadow Ball, le hace un daño un poquito menos de la mitad, y Sean va a usar el Quiver Dance, prácticamente su ataque especial, defensa especial y velocidad más uno, y nuevamente va a volver a usar el Quiver Dance, y bueno esta vez ya está más dos, en estos de ataque especial, defensa especial y velocidad más dos, Gengar sigue aprovechando para usar Shadow Ball, y esta vez el daño es un poco menos, pero le llega a bajar la defensa especial, mientras que Gengar sigue bajando las defensas, su punto de salud, porque tiene Life Orb, y aquí Sean tiene el, el Volcarona tiene el Boost, entonces recupera una cierta cantidad de, cuento de salud, casi llena, y aquí igual, Gengar sigue usando el Shadow Ball, y mientras que Volcarona usa el Bug Ball, y es un golpe crítico sin importancia, porque eso sería suficiente para eliminar el Substitute, y bueno, nuevamente el Shadow Ball, le deja en Vía Roja, pero no es suficiente para eliminarlo, que se ve obligado aquí a hacer un cambio, y va a mandar a su Dragonite, mientras que Volcarona va a usar el Roos, y bueno, ahora, el Dragonite está con su vida llena, Volcarona va a usar Top Boss, y bueno, le hace una cierta cantidad de daño, Dragonite aprovecha para usar Dragonite, entonces así aumenta su ataque, velocidad más uno, y digamos que Dragonite tiene un ataque más o menos entre 400, y ahora le va a estar como en 600, y nuevamente Dragonite usa Dragon Dance, y por aquí veo que es la verdad una falla muy grande por parte de Sean, por seguir usando Coober Dance, la verdad fue un desperdicio, hubiera sido mejor que si hubiera atacado, en vez de seguir usando Coober Dance, la verdad, muy mal elección, ya que un segundo Extreme Speed va a ser suficiente, para eliminar a este Volcarona, ahora manejo Scissor, usa el Bullet Punch, que es un golpe neutro, y como estos Pokémon tienen la habilidad tecnicia, y tiene más Life Orb, es suficiente para eliminar a este Pokémon, y ahora va a usar a un nuevo Pokémon, que viene a ser Hitron, que, bueno, es una buena pared en contra de Scissor, y aquí, bueno, Hitron va a usar a Star Rock, poniendo las rocas en el campo del enemigo, y por eso aquí, Scissor, ya no está en el campo, y aquí Starmie aprovecha usando un Surf, que es suficiente para eliminar, a Gengard durante el cambio, ahora aquí, Nicholas usa su Starmie, con el Nick Natives, Nickname, Stars, usa Toneball, y es suficiente para eliminar a este Pokémon, tiene el Life Orb, ahora nuevamente, sale Scissor, en el campo de batalla, y bueno, va a llamar a su Pokémon, y va a mandar nuevamente, a Hitron, porque bueno, aguanta muy bien los golpes de este Pokémon, y Shanna usa el Double Hit, que no, el daño no es mucho la verdad, más recibe daño de Life Orb, que el daño de Kazon, entonces Hitron, hace un Fire Blast, que es suficiente para eliminar a este Pokémon, y ahora va a mandar a Landross, y veamos, que tipo de Landross es este Pokémon, pero aquí, Nicholas hace un cambio, llama a su Hitron, y va a usar a su, Conqueror, que tiene el, Sucsicor, cual comente su, sus ataques físicos, y no sé por qué aquí, Landross va a usar, el Focus Blast, en vez de usar el Power, no sé por qué, eso hubiera sido mejor, pero aquí, el Ice Punch, que es cuatro veces efectivo, en contra de, Landross, es suficiente para eliminarlo, porque es cuatro veces efectivo, como ustedes saben, ahora manda a Sean, va a mandar a su Dragonite, que usa Arrace, pero no va a ser suficiente, para eliminar a este Pokémon, y bueno, el Conqueror va a usar Ice Punch, y esto va a ser suficiente, para eliminarlo, espero que les haya gustado, aquí nuevamente, Arcanine, nos vemos, y hasta la próxima.